Qué calorcito está haciendo, ¿verdad? Ya sé que ya he hablado varias veces sobre la cuestión del cambio climático y no me gusta repetirme mucho porque hay muchos temas muy importantes en el mundo de la ciencia, pero hay algo que acaba de ocurrir que realmente merece que lo discutamos usted y yo. Y cuando digo usted y yo, lo digo en serio porque ahí está el correo electrónico y me puede escribir. La revista Nature es una de las dos revistas más importantes del mundo de la ciencia. Nature y Science publican artículos sobre temas generales de ciencia, sobre toda clase de temas, química, biología, física, meteorología, geología, etc. Y hay gente que se ha ganado el premio Nobel por publicar ahí. Son revistas que son consideradas de una manera muy especial en el mundo de la ciencia. Nature es un semanario bastante gordito que siempre trae lo último del mundo de la ciencia. Recientemente salió un artículo sobre los glaciares. Déjeme recordarle. Esto es un glaciar. Está frío. Los glaciares se forman en zonas montañosas por la caída continua de nieve. Esa nieve se va compactando por su propio peso. Se va saliendo el aire que hay entre los copos de nieve y se forma una masa de hielo grande que luego va bajando lentamente por las laderas de la montaña y al hacerlo las va tallando. Cuando los glaciares llegan a la orilla del mar pasa esto. Se rompen en cachitos y se forman aísparges. Hay glaciares en todas las zonas montañosas importantes del mundo. Por ejemplo, en los Alpes, desde luego en los Andes, desde luego en los Himalayas. Y se ha dicho que como consecuencia del calentamiento global exagerado producto de la actividad humana, los glaciares han reducido su tamaño de una manera escandalosa en el siglo XX. Esto es desde luego completa, total y absolutamente cierto. Ahí están los resultados para verse. El famoso monte Kilimanjaro, uno de los más bonitos del mundo, ha perdido parte de su belleza porque su glaciares se ha reducido de manera escandalosa en pocas décadas. Y lo mismo se puede decir de los glaciares de muchas partes del mundo. El continente Antártico, que es un gran glaciar gigante, se está derritiendo. Y lo mismo pasa con el Ártico. En el Ártico no hay continente, debajo del hielo solamente hay mar. Y el hielo se está rompiendo. De seguir así la cosa, en 100 años no vamos a tener polo norte. Vamos a tener un océano frío pero líquido. Una vez que uno ve esa evidencia, es fácil caer en la trampa de decir ¡Híjole, sí! ¡Estamos destruyendo el planeta! Hay una serie de fenómenos naturales que apenas estamos empezando a descubrir en relación al clima. Hace no muchos años, descubrimos una cosa que se llama la oscilación multidecadal del Atlántico del Norte. Por sus siglas en inglés, AMO. El AMO es una variación natural de la temperatura promedio del mar superficial, del mar cercano a la superficie en el Norte del Atlántico. El proceso de cambio puede tomar varias décadas y no es completamente regular. Y sabemos que existe desde mucho antes que existiera una industria humana capaz de alterar el clima. Bueno, el artículo de Nature, que le menciono y que aparece allí en las ligas, revela que más allá de toda duda, la mitad, cuando menos la mitad, en la reducción en el tamaño de los glaciares que se ha visto en el siglo XX es consecuencia de los ciclos naturales de la oscilación multidecadal del Atlántico del Norte. En pocas palabras, no tenemos la culpa de cuando menos la mitad de la reducción en el tamaño de los glaciares. No tenemos la culpa los seres humanos de cuando menos la mitad del derretimiento de los polos. Pero eso no es todo. Así como existe la oscilación multidecadal del Atlántico Norte, existen un montón de otros fenómenos climáticos que apenas empezamos a descubrir. Hay otra cosa que se llama la oscilación ártica que también estamos empezando a estudiar. A lo mejor vamos a encontrar más adelante que del 50% restante en lo que la reducción del tamaño de los glaciares se refiere, la mitad no se debe a la actividad humana sino a alguna otra cosa más. ¿Sabe qué es lo que le falta a todas las discusiones sobre el calentamiento global? Al famoso panel internacional sobre cambio climático, a los esfuerzos de la Organización Mundial del Clima, etc. ¿Sabe qué les falta? Les falta seriedad y claridad. Dicen que los científicos ya han determinado que el clima está cambiando por nuestra culpa, pero no explican por qué. No se quede usted con esas tonterías. Que le expliquen por qué y hasta dónde saben. ¿Cuál es la realidad? No sabemos. No sabemos cuál ha sido el verdadero impacto de la sociedad humana en el clima. Que haya habido un impacto, ha habido un impacto. Que hay que evitarlo, hay que evitarlo. Pero ¿cuál es su verdadera dimensión? Ahora resulta que es cuando menos la mitad de lo que creíamos y en una de esas es mucho menos de lo que creíamos. Si se pretende crear conciencia para que la sociedad humana enfrente sus responsabilidades con el planeta de mejor manera, se necesita información, no argumentos autoritarios. Me están oyendo ahí en la ONU. Me están oyendo. Tómense un cafecito, tranquilícense con respecto a lo del clima, busquen información objetiva, por ejemplo, ahí en las ligas y nos escuchamos la próxima semana. Ah, y escríbame. Bye. Bye. Bye.